Enhorabuena Enhorabuena Entonces bueno, la ciudad de La Paz se vuelve un poquito más amigable Sobre todo en este mes, que es el mes pues de nuestros chicos Entonces bueno, ya podemos ir a varios sitios A tomarnos un café, a restaurantes, hoteles Marcas que se están también sumando a la campaña Para que bueno, podamos ir con nuestros perros, ¿no? Aquí en La Paz Como nos encanta pasar ese momento de esparcimiento con nuestras mascotas Andrés, ¿qué características tiene que cumplir aquella institución, restaurante, café Que quiera ser perfecto? Bueno, lo primero es ser empáticos los animales Que tengan un interés económico también Porque generemos que muchas personas como yo O como muchos yo sé que existen por ahí Queremos ir a un lugar con nuestros perros Y no tenemos a veces, no sabemos a dónde ir, ¿no? Entonces se abre un nuevo público También un espacio, una terraza, un espacio abierto Donde podamos generar toda la zona pet friendly Y bueno, interés nomás Nosotros vamos, la campaña es sin ningún recurso económico Solo es generar un tipo de convenios con nosotros Con el Centro Otagua Y ya estarían dentro de la campaña Para que bueno, se inscriban Y bueno, empecemos a ir a nuestros lugares Con nuestros perros, ¿no? Y algo importante es nosotros como dueños ¿Cómo debemos actuar al momento de llevar a nuestra mascota a un sitio así? Bueno, lo más importante Hay unos consejos que cada establecimiento ya se les ha dado Pero lo primero es que tú tienes que pasear más o menos a tu perro Entre unos 30 a 35 minutos antes de ir a una zona pet friendly Eso es bien importante para que tu perro esté tranquilo en este lugar ¿No? No esté ansioso, esté con todas estas cosas Lo segundo es llevarlo al baño Obviamente para que en el lugar esté también tranquilo Tener un platito muy cómodo Muy transportable para pedirle al establecimiento un poquito de agua fresca También necesitamos tener la correa Siempre el perro en la mano Todos los sitios pet friendly tienes que tener el perro con correa No es que sea pet friendly Tú tienes que tener el perro por ahí suelto Entonces bien importante eso Y obviamente Generar, ¿no? Pasar un buen momento con tus chicos Porque me da mucha, mucha, mucha lástima Que mucha gente tiene muchos perros encerrados en sus casas ¿No? Se vuelven perros de todos los días en sus casas Y no los sacamos Entonces, bueno, ya están estos sitios Creo que en Santa Cruz también ya estamos con otros dos cafés Que ya se están incorporando a la campaña Para transportarla también allá Entonces, bueno, ya estamos de a poquito dando pasos Una campaña muy buena, muy bonita Varias instituciones ya que están participando Muchas compañías ¿Todavía está abierto si alguna de ellas quiere unirse? Claro que sí Empezamos hasta el 12 al 18 la campaña Ya estamos por el viernes terminando La vamos a extender una semana más Y bueno, todas las empresas que quieran meterse En el tema de pet friendly Saber cómo es Me interesa, pero no sé cómo hacerlo Por ahí los perros son problemas, ¿no? El centro Tawal te va a ayudar a organizar Te va a ayudar a estructurarte Te va a ayudar a educarte Para poder recibir y dar una atención al cliente con perros Vamos avanzando poco a poco, Alan En esta cultura Y yo sé que tú también estás interesado Tienes al pequeño Homero Y es por eso que estás interesado Exactamente Y quería decirle, Andrés Más que preguntarle, por favor Que recomienda a la gente Porque ahora que hay lugares Donde puedes ir con tu mascota Tu mascota previamente Tiene que tener algo de tranquilidad O tal vez entrenamiento Porque no es solamente agarrar Poner la pechera a tu perro Porque permiten entrar Y llevarlo sin saber Cómo tu perro se va a comportar En lugares con mucha gente ¿Cierto, Andrés? Exactamente, Alan Tienes toda la razón Y es importante que la gente Empiece a entrenar a sus perros O sea, hay que tener No sé si vemos aquí a Hawk Hawk está tranquilo Está calmado Me está mirando Y eso es lo que tenemos que tener Con el perro Pero esto solo se hace con patrón Es decir, con experiencias Tenemos que empezar a sacar A nuestros perros Generar todo esto Todos los días Unos 15, 20 minutos De paseo Así el perro lo va a tomar Como un patrón Y va a empezar a entender Que esta es la forma En que podemos estar Sacarlo 30 minutos Antes de cualquier lugar Pet friendly Que vamos a ir Sacarle toda la energía Jugarle un rato Que vaya a hacer Que vaya a hacer Todas sus actividades fisiológicas Y ya el perro Va a estar así Tranquilo Contigo Puedes conversar con un amigo Estar en una cita De negocios Empresa Y tú con tu perro Es lo más lindo Que se puede hacer ¿No? Perfecto Muchísimas gracias Andrés Por el dato Que es muy importante Para que la gente sepa Que es bueno Compartir con la mascota Pero también hay que saber Cómo, cuándo y dónde Andrés muchas gracias Continúa por favor Y es muy bueno Como decía Alan Compartir ese momento Con nuestra mascota ¿Habrá algún horario En especial Que estas empresas Estén abiertas? Quizás Tenemos específicamente alguna Métanse a la página Del Centro Tagua Vamos a hacer una nota Por cada empresa Por cada establecimiento Que se meta a la campaña Entonces van a saber Cómo De qué forma De los días Y vamos a tener promociones Para la gente Que vaya a estos lugares Con sus animales Van a regalar Las diferentes marcas De balanceados Van a dejar ciertas cosas Nos van a dar también Gimnasios Bueno, va a haber varias empresas Dando promociones ahí Entonces los recomendamos Para que estén pendientes E ir a esa empresa El día que le toca Fabulosa la iniciativa Andrés Mil felicidades También al Centro Tagua Y a cada una De estas empresas Que se une a ser Pets friendly Amigable Con nuestras mascotas Hermosas El buen pop También se vino Esta mañana Enhorabuena a Alan Así de esta manera Nosotros nos quedamos Todavía degustando Un desayuno Pero súper exquisito Acompañado de nuestras mascotas Perfecto Ahí está Muchísimas gracias Sopi Como siempre Es un gusto Igual un gran abrazo Para Andrés Salamanca Que nos encanta Que esté con nosotros Sopi Hablamos contigo Más adelante Hasta más adelante Alan Continuamos con más sorpresas Aquí enhorabuena Mi mascota y yo Enhorabuena 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 Gracias.